Oración para que Dios tome el control de mis pruebas y aflicción. Señor, en este día vengo delante de tu presencia, para que me ayudes en medio de mis aflicciones. He estado pasando por pruebas muy duras, y necesito de tu socorro y de tu pronto auxilio, para salir de cada una de ellas. Señor, me siento como se sentía el Rey David, cuando expresó que lo perseguían toros como toros de bazán. He sentido que cada una de las pruebas y aflicciones que tengo, me ahogan, Señor. Siento que no puedo respirar, y que no tengo salida a todos mis problemas. Por eso en este día clamo a ti, Maestro, para que me cuides. Señor, llévame a tus rebaños, y hazme saber que tú eres mi pastor, y que nada malo me pasará. Señor, quiero tener la seguridad de saber que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tengo que temer mal alguno, porque tú siempre estarás ahí, para infundirme aliento. Señor, ayúdame a sentir paz en medio de la tormenta, que pueda tener la seguridad de saber que nada malo me va a pasar. Dios, pongo delante de tus manos, todas mis aflicciones y todos mis dolores. Sana mi corazón, Señor, y quita todo dolor y amargura de él. Señor, yo no sé lo que es sonreír, ya no sé lo que es confiar, y quiero hacerlo en tus manos. Dios, te busco a ti, porque sé que tú más que nadie me entiende. Tú sabes lo que es ser golpeado y aún así amar. Señor, quiero ser como tú, no quiero que el rencor me quite los días preciados de mi vida, y me vuelvan una persona amarga y fría. Quiero ser una persona humilde, y quiero aprender a perdonar, aunque otros me hayan fallado. Señor, enséñame a ser como eres tú, y a nunca olvidar el pacto que hiciste conmigo. Tú, siempre has sido fiel, y quiero aprender a ser fiel como tú. Dispongo mi vida para servirte y para caminar en tus sendas. Entrego mi corazón a ti para que lo moldees y lo pases por el taller. Y así como el alfarero, renueva las vasijas rotas. Tú renuevas mi vida, que ha estado rota por tantos problemas. Señor, te doy gracias, porque sé que siempre has estado ahí, para escucharme y cuidarme. Amén.